Música 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 Acá estamos ¿Como es? ¿Como es tu canal? ¿Como es? Urbex y Ruta De España Madre mía, mira que ruedita Jajaja Y este es un camino de senderismo Me dijo, que bueno Y vamos todos para el Castillo Mira Enseña las tomas que hay aquí Que cosa No, no, estamos altos Jajaja No, me estoy apunando Me ha quedado un cacho, eh Jajaja Hay que bajar la barriga Jajaja Y el combi y los grutos que se pongan duros Jajaja ¿Sabes cuántas veces tengo que subir al Castillo Para bajar mi barriga? Mira las castañas Esto es un castaño Mira las castañas, están Ahí donde están los pinchos Ahí están las castañas Mira todas las castañas que hay en el suelo Mira, mira Mira, mira Mira, a ver si puedo coger una No, no, no te metas Que no pasa nada, tú tranquilo No, te vas a lastimar No, no No Agarró, no Pincha Mira Lo nunca he visto, eh No, yo no lo vi Ahora lo ves, ahora lo ves Te estás grabando ahí, no? Sí, te estoy grabando Mira las castañas ¿Sabes cuánto vale una castaña allá? Pues aquí están tiradas en el suelo Mira Las castañas tiradas en el suelo Mira, toma Cari Esto está aquí dentro metido Que esto pincha mundialmente Mira, coge uno para que vea lo que pincha Mira Parece un anizo Mira lo de que es, eh Mira aquí Tiras Salen las castañas Guau Pincha La concha Boluda A ver si es capaz de abrirla Y aquí está Otras dos castañas Y esa igual Venga, a ver, sacala tú Si eres capaz, venga Y si la abrimos así, no Ahí va una Pincha o no? Se lo sabe Este va a ser un macho, vale Coge la abeja Coge la abeja Ahí está Mira, mira Mira, mira Anda, recolección de castañas A ver Javi Vamos, vamos Ahí, vamos Esto, para comerlo Mira Así, tan cruda, no? No, te las puedes cocer y te las puedes comer así Y que, cruda, así también Claro, le quitas la piel La piel que tiene, se la quitas Y lo comes Y esto te lo comes el resto ¿No ves? Le tienes que quitar esta piel que se espera Y después se... Mira No, no, no Después lo voy a probar Esto me lo voy a hacer y lo voy a probar Mira, le quitas la piel Ahora pruebas Pileas tu opinión en directo para que vean que están buenas Mira Buenísimo Buenísimo Duz, eh Pocari, cómo estás, mira Oh, qué ricas Uh Estamos buenas, de buenas, sí Yo ya he comido cocinadas, así Si la metes un poco en fuego Pocari, y luego cobramos una foca Veamos cómo está ahí Tira las estas mías Ponte sólo cómo está bien Unas bolas, sí Sí, tenés razón. Todas las bolas de pincho son castañes. Las bolas, ¿eh? ¿Has visto? En Argentina no hay esto, ¿eh? No, ¿sabes qué? No lo he visto. Yo no lo he visto. Te voy a enseñar mucho. Aquí se come de la tierra. ¿Cómo pinchan, tío? Un tema, ¿eh? Voy a cortar acá y... No subí la cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes que no estoy acostumbrado a subir esto? Sí, yo tampoco. Y este es... Ahí está, Agustina. Saludos para Argentina. Aquí, con tu padre. Estamos contentos. ¿Cómo se llaman estas frutas, eso? ¿Eso es olivo o no? Es olivo. Olivo. Ah, olivo. ¿Y qué comen los chanchos de acá? Me dijeron. Me dijeron que comen algo acá. Las bellotas. Ah, las bellotas de... Por eso es tan famoso. Claro. Con razón te dicen el chancho... Y estas son bolas, pero que ya no hay. Ah, silvestre. Sí, pero esto se come. Lo que pasa es que no tiene ahora. Sí. Por todo el lado hay eso. Esto. Mis hijos van a amar esto. Ya me empadroné. Ya... Eh... Eh... Preparé la... Nada. Hay que subir. Cuidamos que te quedas. Vamos a bajar el malpato. Ah, sí, sí. A lo bajar es. Mira, aquí hay moras. Mira, ahí hay moras. Mira. Es la cantidad que comienza. Ah, ya. Mira, estas son las moras. Pero se han pasado ya. Sí, están pasadas. Se han pasado. Esto se come. Pero se han pasado. Claro, claro. Estamos fríos ya. Hazle una videollamada a tu hija. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Del castillo de Salvatierra de los Barros. Eh... Nada. Espero que se suscriban a mi canal y que me sigan. Que... Eh... Que el canal de Ángel va a estar... Está en Europa ahora. Va a tener mucha actividad los fines de semana. Ahí está. Ahí está mi compañero de Urbes y Ruta que me hizo la guía turística. Y las que quedan. Ah, falta, falta. Lo voy a seguir usando. Ahora yo le voy a poner el canal de él. No, para que lo vean. Yo... El canal está creciendo. Tenía 26. Ahora tengo 105 seguidores. Ya vamos de poquito. Y ahí van a quedar plasmados mi... Yo más de 2.000. Yo más de 2.000. Pero no lo ve nadie. Bueno, suscríbanse acá con mi... Con mi compañero acá. Urbes y Ruta. De España. Y de Argentina. Latinoamericanos. Seguid su canal que es de puta madre también. No entendéis eso de puta madre pero se dice aquí en España. Un saludito a todos. Y vais a ver más videos con él. Así que vamos a subir. Ya están. A subir nomás. Tienes que decir lo que ves. Tienes que hablar a tus seguidores. Bueno, bueno. Tengo que aprender. Pero igual va ahí crudo. Así no más. Este capítulo va ahí crudo. Acá estamos con dos amigos youtubers. Y nada. Esta es la entrada. Esto es propiedad privada. Pero bueno. Me parece que podemos entrar, ¿no? Sí, sí. Para grabar los de fuera te dejo. Y bueno. Este es... ¿Cómo es que me dijiste que se llama esta la torre de defensa, ¿no? Estas son las torres de defensa que había antes de entrar al castillo. Ah. ¿Sabes qué? La dueña es inglesa. Inglesa. Es un tema esto. El antiguo... La de España. ¿Sabes qué bandera tiene? La de España. No soy española. A ver las murallas. Estas son las murallas antiguas. ¿Sabes lo que costó hacer esto? ¡Vapá! Ah, y después adentro ya está. Ya adentro es propiedad privada. Ya no. Claro. Igual te deja como un tour. Te deja entrar hasta acá adentro. Bueno, espera que no venga porque nos saca tiros. No, tranquilo. Pero bueno, puedes grabar. ¿Aca en qué altura estábamos nosotros? ¿Aca? No sé, pero estábamos re altos. Hacé lo más alto de todas las montañas. Ah, claro. Eligieron eso para poner el castillo. Claro. Mira. Bueno, esta que está ahí abajo es Salvatierra de los Barros. ¿Dónde vives? Donde yo vivo. Mirá en la vista. Voy a hacer un paneo general acá. Por el otro lado de aquí. Claro, y allá está el otro castillo. Mirá. Y hacen como el señor de las dos torres. Como es la película esta. Que se hacían señales con fuego, ¿no? Y ahí está. Ahí está el otro castillo. ¿Cómo se llama el pueblo aquel que está allá? Nogales. Nogales. ¿Estamos? Y el castillo está acá. Todos los vistas los podíais ver en mi canal. Este lo voy a subir así crudo. Sin editar, sin nada. Queda tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, mirá hace un pan. Cansado, ¿sabes lo que subimos? Pua, pua, allá está el castillo de Salvatierra de los Barros. Nada. Hoy vamos a cambiar. Y esas son las dos fortificaciones que tienen para la defensa del castillo. Y nada, vamos ahí con... La verdad que gracias a urbes y rutas que me están enseñando el castillo. Porque yo no tengo ni idea. Tranquilo, ¿qué pasa abajo? Yo lo único que sé es decir, coño. Bueno, yo voy a ser su guía. Y bueno, y acá estamos. Mirá que profundo. Claro, esto es una de las paredes laterales. Bueno, ahí está el pueblo. No, acá te mataban, ¿eh? Sí, en ese tiempo. No. Ahí estamos, haciendo una panorámica acá. Acá tenemos a nuestro guía. Nada, nada. La verdad que es impresionante. La cultura que tiene, la verdad me puse a investigar y nada. Este castillo está habitado. Le pertenece a una persona inglesa. Y nada, vive ahí, vive. Tiene hasta antenas de Wi-Fi. Nada. Lo extraño que me pareció es que este castillo se haya vendido. Pertenecía a Salvatierra de los Barros y... Al Conde de Feria. Al Conde de Feria pertenecía. Todos los castillos que están aquí son al Conde de Feria. Ah, bueno. En su tiempo pertenecían al Conde de Feria. Ahora vamos a ir a la ruina del convento. Que había un convento o la del castillo. Se va desde hace un poco. Y en mi canal vamos a hacer un vídeo intentando buscar psicofonías paranormal ahora mismo con mi amigo. Mirad, aquí se ve un poco de la ruina. Así que está ahí. Ah, ya, mirad. A ver si lo puedo mirad. Ahí está. Ese era un convento que pertenecía a esta iglesia. O sea, pertenecía al castillo. Ay, no te digo yo a la iglesia. Sí, bueno. Ya los paredones quedaron de esos, mira. Aquí metían los tubos, mira. ¿Era ahí? ¿Qué metían? Los trabucos. Para disparar. Ah, mirad. La boca. El otro. Ah, claro. Los cañones para la defensa. Eso, eso es lo que están ahí. Y aquí, esto era. Esto que hay aquí. Uy. ¡Urbe y luta! Me tengo que subir por mi nariz. ¡Arriba! ¡Chantá, chantá! Eso lo vemos ahí arriba. El hueco ese. La concha de mi madre. Aquí, las pistolas. Lo que eran las antiguas. Pistolas tan largas. Sí, sí, sí. Los fusiles. Y el que se acercaba. Claro, allá arriba también hay. Pero lo taparon ellos. ¡Oh! El que está allá arriba está tapado. Ah. ¿Y aquí? Ah, mirad. Allá arriba, ahí sí lo podemos ver. Ese también. Y bueno, allá arriba tiraban con los cañones, aceite, tiraban de todo. Supuestamente como yo vi nada de las películas. Eso no lo vi. Pero... Claro, y bueno. Ahí supuestamente estaba el escudo. No, supuestamente no. Estaba el escudo de los duques de feria. ¿No? ¿Duques de...? Sí, sí. Bueno, ¿este portón? No puede pasar. Claro, claro. Precioso, por dentro. Claro, lo extraño que lo hayan vendido a una... Eso es lo que a mí me extraña mucho. Bueno, esta es la ruta de los conventos. Allá. Ya estoy. Bueno, yo voy a subir por allá. ¿Por dónde van esos dos? Ahí. 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 Voy ahí. Así que nada. Es un convento abandonado y nada. Vamos a... Vamos por ello. Ahora les voy a mostrar el convento. Allá va, mirá. Encima va a subir. Acá está. Sí, no, estoy grabándolo. Esto que le sacan la corteza, ¿por qué? ¿Qué vende haciendo? Para el corcho, ¿no? Para el corcho, ¿no? Para las botellas. Ah, el corcho para las botellas. Estos son los cornoques. El cornoque, mirá. Con razón están pelados. Ah, mirá. Aquí solo. Acá, acá, acá. Mirá. Este es el corcho. Mirá. Mirá el corcho. Tienen las... Mirá lo que es, eh. No pensé ver... Nunca me veía esto. Y esta es... Esta es la vista. Por acá veníamos. Ahora estamos en una planicia medio como que subiendo. Mirá, hombre, vamos ahora. En directo. Ah, mirá. Vamos hacia allá. En el convento franciscano. Acá está. Y eso, eso, el cornócleo lo pelaron ahora porque no estaba. Están nuevito. ¿No? Vamos hacia acá. Al convento franciscano. No, no. Me parece que no tengo aliento. Subí mucho. No estoy acostumbrado a esta... A esta... A esta cosa, este. Nada. No, este es trajinar. No, el aire es repubre. Yo... Allá no podés. Allá hay muchos mocos. Eh, nada. Oye. Acá vamos. Nuestros guías. Aquí no... Está, está... Está medio. Voy a irte un rato a grabar yo también. Suscribíos a mi canal. Ahí está. ¿Qué? Más con publicidad. Olvidate, olvidate. Olvidate. Sí, me sirve un rato. Está. Bueno, este lo... Bueno, este es el cornócle, ¿no? Este... Acá sacan el... ¿Cómo se llama este? El corcho. ¿Lo ven ahí? A ver. El corcho. Y este está pelado recientemente. A ver que lo tome la cámara. Bueno. Está más reciente. Y el otro, mirá. Ahí está. Este... Está echando la piel nueva que es el corcho. Ah, y acá como... Está rajando. ¿No ves la raja que lleva allá? Sí, sí. Acá. Está echando un nuevo corcho. Esa es nueva. La nueva corteza. Y está haciendo un nuevo corcho, ¿no? Nunca había visto un alcornoque. Te lo juro, ¿ah? Te lo juro. Alcornoque, ¿no? ¿Es? ¿O...? El cornoque. Acá sacan el coche para los vinos. Y la gente los planta y nada. Tienen... Hacen vino patero. Eso lo vamos a tener que probar. Claro. Claro, claro, claro. Nada, me están siguiendo. Me están siguiendo. Ahí está preparando... Ahí me callo. Ahí hace la entrada. No se ha cargado. No, que no se ha cargado. No, que no se ha cargado. Ah. Esto. Estaba descargado total. Permiso. ¿Se puede entrar acá? Sí. Sí, sí. Pero para que veas la presentación, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Ahora lo haces vos y yo repubblico tu... ¿Cómo se llama este es tu video? ¿Qué querés? ¿Vos hacélo? Hacé toda la entrevista y yo repubblico tu video en mi canal. Y encima pongo ahí urbes y ruta para que venga, para que vea ahí abajo, para que tome... Mira, mira, para que vea. Mira, dale. Esta es una iglesia antiquísima de los franciscanos. Nada, acá murieron mucha gente, muchos... Nada, es un tema todo esto. Qué loco esta, ¿la verdad? Esto es de loco. Me hace como una azufa, tío. Mira. ¿Qué es loco? El tema, ¿eh? Yo creo que esto era la cocina. Tiene pinta. ¿Está bien? ¿Está bien? No quiero, déjalo. Yo quiero coger la comida. ¿Qué es loco? Familia de kilómetros, estoy de mi familia, de Argentina, estoy acá en España, en Salvatierra de los Barros. Nada, este es un convento franciscano de España, de Salvatierra de los Barros. El tema. La verdad que... Ahí estaba la campana. Allá arriba estaba la campana. Hola, muy buenos días desde España. Hoy venimos de nuevo a un convento franciscano. Hace un tiempo, un año por ahí estuvimos ahí. Y me he quedado con las ganas de algo que no había hecho antes. Y en pleno día voy a intentar buscar mis psicofonías. Porque, según cuenta la leyenda, murió mucha gente por enfermedad en este convento franciscano. Así que, chavales, vamos para acá. Que Cristina se pone al mando y yo a la cámara. Y desde aquí le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Daniel de Argentina, que ha venido con nosotros. Le agradezco mucho todo el esfuerzo que ha hecho para venir a España, estar trabajando. Aquí, que ha venido con sus papeles en regla, todo en regla. Y para él dedicado este vídeo, para él y su familia. Y para toda la gente que nos sigue. Os dejo con Cristina. Vamos a ver si somos capaces de conseguir alguna psicofonía. Si nos pone así por donde quiera. Ya nos cuenta, está completamente abandonado. Es una cosa increíble. Ver esto. Tantos años de historia que sigue en pleno. A pasar de los años. Y que la naturaleza hace su camino. Y luego engulle todo. A mí lo que más me mola es que, otra vez de subir a punto, es subirme aquí arriba. Es que está guapísima la entrada príncipe. Y ya nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Ah, ahora me toca lo mejor, y bueno, ahora más tarde, he hecho un poquito de ejercicio y me hace el examen médico, un tema Nero, un tema. Este castillo está totalmente preparado, para que al que suba le cueste ir lo que quiera, ¿me entendés? De repente vi un sendero preparado para ello, ¿me entendés?, pero bueno, querés subir por otra parte, es la única parte más que se puede subir al castillo, es el sendero de ellos, ¿está preparado para eso?, para el que quiera entrar por otro lado, por atrás, por el costado, no, 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 es totalmente imposible, el pueblo está allá abajo, y nada, es un tema, nada, está todo preparado, y bueno, acá cada pueblo tiene su castillo, allá está el otro, creo que lo mostré yo así, pero allá está el otro castillo, ese es otro pueblo, pero no me acuerdo como se llama, uy, no sé, es el pueblo, no sé como se llama, bueno, a mí me están, voy lento, voy lento, voy a tener que poner más rápido la situación, y bajar más rápido, se me están yendo los guías, jejeje. Guías. Guías. Gracias.